¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La parrilla express le ofrece chuleta de cerdo a la barbecue, parrilla mixta, pollo a la parrilla, lomo de cerdo, chorizos espectaculares y ricos. Además, ven y aprovecha la gran promoción, carne asada a tan solo 8 mil pesitos. La parrilla express Nos encontramos en la calle principal del barrio República de Chile. Ven con tu familia para que seas atendido por el Gran Galensis. La parrilla express